...de conversatorio, experiencias de investigación escolar en el marco de la educación ambiental. Esta actividad está organizada por el equipo, por decir, la Dirección de Asistencia Técnico-Pedagógica y el equipo, el programa educativa de la Secretaría de Bienestar. Hoy nos acompañan y agradecemos la presencia de las siguientes autoridades. El director de la Dirección de Asistencia Técnico-Pedagógica, el doctor José Luis González y el secretario de la Secretaría de Bienestar Educativo, el señor Marcelo Romero. Le agradecemos la presencia realmente que nos estén acompañando en este espacio tan significativo y tan relevante para todos nosotros. Pedimos al director de la DATP, el doctor José Luis González, que nos pueda dirigir algunas palabras. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y todas. Acá, bueno, en primer lugar agradecerle al Secretario de Estado de Bienestar, al licenciado Marcelo Romero, por estar también acompañándonos y articulando con nuestra dirección, la Dirección de Asistencia Técnica, a través de su equipo. Obviamente, también agradecer al licenciado Gabriel Córdoba, parte integrante del equipo de la Secretaría de Bienestar y coordinando este hermoso programa, que es el de Recactiva. A Noraly y a todo el equipo de la FACI, de Esperias de Ciencias, de la DATP, quien viene trabajando también con el equipo en todos estos años, con distintos trabajos de investigación que se vienen haciendo en los establecimientos educativos, en todos los niveles, modalidades. Y, bueno, yo, obviamente, que muy, muy agradecido por que estén presentes nuestros queridos docentes, queridos supervisores de inicial y primaria que están acá hoy presentes, pudiendo compartir estas experiencias que han venido trabajando en todos estos tiempos. Y, bueno, obviamente, en este tiempo de pandemia, poner en valor, de alguna manera, estos trabajos que son muy interesantes y donde, de pronto, por ahí, nuestro ministro siempre nos hace mucho hincapié en cómo poder trabajar, siempre mejorando lo que es la investigación, la investigación, y, por ello, también despertar vocaciones en nuestros estudiantes. Y, bueno, todo lo que esté ligado, de pronto, a lo que es el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestro ambiente, bienvenido sea, y, bueno, de ahí se produce esta articulación y poder, de alguna manera, hacer conocer estos hermosos trabajos que han venido trabajando, valga la redundancia, a lo largo de todos estos tiempos. Pedirles que sigan adelante, poder afianzar y, sobre todo, en lo que es proyectos de investigación y proyectos que tengan que ver con lo institucional, poder llevar adelante, y, sobre todo, a nuestros estudiantes, darle todas las herramientas necesarias para que ese proceso de investigación llegue a buenos términos y, de esa manera, también poder tener un aprendizaje mucho más significativo. Así que, bueno, les agradezco de corazón, gente, que tengan muy buena jornada y, nuevamente, agradecerles por la participación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar acompañando siempre nuestras acciones. También queríamos mencionarles que hoy nos están presentes supervisores y equipos técnicos que también nos están acompañando en esta jornada. Ahora, a continuación, queremos invitar al licenciado Marcelo Romero, que también nos esté dirigiendo unas palabras. Hola. Buen día. ¿Se me escucha bien ahí? Buen día, sí. Buen día a todos, a todos los participantes de esta charla, al doctor González, a Anueli, a todos, a Gabriel Córdoba, los organizadores de este importante conservatorio. Yo creo que... Perdón, estoy justo con mi gato acá. Ahí estoy. Esto es cuando estaba saliendo de casa. Así que, bueno, quería primero saludarlos. Me parece que es muy importante el hecho de lo que significa educativa para todo lo que es el sistema educativo. El programa lo crea, el ministro Lichmacher, lo pone bajo la órbita del bienestar educativo y el objetivo que tenía justamente era focalizarlo, no solamente que el ambiente quede una cosa de pregonar solamente palabras o mensajes, sino también que tenga una base de impacto social y sobre todo, y esta vinculación con COASY, un impacto en lo que signifique el estudio de las ciencias. Entonces, muchos de los elementos con los que arranca EducaActiva es un relevamiento que hacemos conjunto, ya con José Luis, que hubo el director de la ATP, en lo que era un relevamiento de los trabajos que durante muchos años los chicos y los docentes venían trabajando sobre el tema de educación ambiental. Era importante darle un marco, darle un marco, sobre todo en el esquema de la escuela, darle un marco en el marco en lo que significaba el esquema curricular de cada materia y de qué manera lo ambiental era transversal y nos permitía trabajar desde muchos aspectos. Y la importancia que tenía sobre todo la visibilización del trabajo de los chicos, de los grandes, de adultos, porque son todos en el sistema quienes trabajan. Hoy vemos la importancia de lo que significa EducaActiva. Durante el año hemos venido trabajando con cursos, con capacitaciones desde lo virtual. Y en estos tiempos de pandemia nos damos cuenta de la importancia que tiene el estudio de lo ambiental. Ustedes fíjense la cantidad de capacitaciones, de charlas, todo lo que se ha ido dando con el tema de, por ejemplo, quienes trabajan, los directivos, los docentes que trabajan en el tema de plantas, de huertas, todas las propuestas que se hicieron, se hicieron para que la gente atraviese esta situación, digamos, de resguardo que se tuvo durante, o tenemos durante estos tiempos que vivimos en la pandemia del COVID-19. Yo quiero ser breve, tengo otras actividades, no quería dejar de saludarlos, yo celebro muchísimo estos tipos de encuentros. Creo que seguramente de este conservatorio van a salir como siempre, muchísimas propuestas. La escuela no se detuvo en estos tiempos de pandemia y la escuela no se va a detener. Entonces, todas las propuestas que vengan o trabajaremos desde lo virtual hasta que esto se vaya o seguiremos trabajando o propondremos ya para lo que venga. Después, si tenemos la suerte de que aparezca una vacuna, la posibilidad de poder volver a encontrarnos y trabajar estos proyectos de una manera más global, de una manera que tenga un mayor impacto y que permita sobre todo un fortalecimiento de la ciencia. Yo valoro muchísimo el trabajo de equipo de ciencia. He sido, en mi etapa de docente, participado en muchísimas de las instancias provinciales, todo cerquitos de llegar a una instancia nacional. Entonces, me parece que es muy valioso, es muy valioso que nuestros chicos se despierte ese espíritu por la ciencia. Y creo que si ese espíritu por la ciencia tiene que ver con lo ambiental, me parece que tiene un valor agregado muchísimo más importante. Sobre todo en los tiempos que vivimos hoy, que nuestros chicos encuentran en una salida en el cuidado del planeta. Así que, bueno, los saludo a todos. Les deseo un frutífero trabajo. Ya cerrando esta semana, les mando un saludo del ministro. Con José Luis venimos trabajando fuerte, así que seguramente nos estamos viendo en un ratito, José Luis. Les mando un abrazo a todos, directivos, supervisores, docentes, todos los que participan en esto, al equipo de Coacita, al equipo de Educativa, que, bueno, es así como nos mostramos. En tiempos difíciles estamos todos juntos trabajando. Que tengan un muy buen día, una muy buena jornada de trabajo. Y seguramente después Gabriel, y Noelia, José Luis, nos estarán pasando los resultados de los que ustedes hoy desarrollen durante la jornada. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias, licenciado, y gracias por acompañar y apoyar nuestras acciones. Muchas gracias. Bueno, este ha sido un espacio pensado para ustedes, los docentes, los docentes asesores, que han venido trabajando y han venido llevando adelante sus proyectos con sus alumnos. en cada aula, en cada escuela. Y de alguna manera, han estado abordando temáticas muy significativas, muy relevantes, como son las temáticas ambientales. Queríamos contarles que la idea de este conversatorio es el hecho de que hoy nos estén compartiendo sus experiencias. Esto no tiene carácter evaluativo, sino el hecho de valorar el trabajo que ustedes han venido haciendo y que hacen diariamente con sus alumnos, especialmente y particularmente en estos tiempos de pandemia, como han ido sosteniendo todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la investigación escolar, y de pronto no se han detenido. Han continuado y cada día van poniendo todo el esfuerzo para seguir adelante. Un poco para ordenarnos, les quería aclarar o recordar, mejor dicho, que van a tener de tres a cinco minutos para ir contándonos estas experiencias, para hacer ese espacio de exposiciones, de trabajo. Y luego de ello, en un tercer momento, vamos a estar teniendo aproximadamente 20 minutos para que ahí ustedes puedan expresar opiniones, para también expresar inquietudes, dudas, y así de esa manera estamos interactuando entre todos, que esa es la idea central de este espacio. Así que, bueno, vamos a ir comenzando ya, digamos, con la primera escuela y con el primer docente que va a estar compartiendo su experiencia. ¿Sí? El proyecto Reutilizar de nivel inicial de la escuela Josefa Guías del departamento Simoca. Así que, invitamos ahí a Jessica para que inicie este espacio y comience a contarnos su experiencia. Buen día, mi nombre es Jessica Cárdenas, soy docente de la escuela Josefa Díaz de la ciudad de Simoca. Estoy en sala de cinco años de nivel inicial y, bueno, el proyecto nuestro se llama Reutilizar los restos de verduras nos sirven. Este proyecto le quería contar un poquito mi grupo de alumnos de este año, es el mismo grupo con el que trabajé el año pasado, otro proyecto también llamado Reutilizar. Este proyecto que trabajamos este año se desprende del trabajo del proyecto del año anterior. El objetivo que tiene es desarrollar actitudes de cuidado y preservación del ambiente a través de hábitos cotidianos que permitan concientizar a las familias y a la comunidad educativa y a la sociedad promoviendo la clasificación y la reutilización de los residuos desde el hogar para ser ellos multiplicadores y promotores de estas conductas. Este proyecto, si bien ahora se lo trabaja desde lo virtual por la situación que estamos atravesando, las familias realizaron las actividades concretas en sus hogares. Los niños saben sobre la clasificación de los residuos según color de contenedor, pero con este proyecto este año nos centramos en un primer momento en los residuos orgánicos. ¿Sí? Mientras se iba desarrollando el proyecto cuando tuvimos la entrevista con los técnicos del INTA, el señor Jamiro Méndez y Fernando Cruz, los niños fueron aprendiendo que para la realización, para la utilización de estos residuos orgánicos que la finalidad que tuvo fue realizar el compost, podían utilizar otros residuos más como ser el papel y el cartón, tomamos también de esa clasificación no solo los residuos orgánicos sino también el contenedor que correspondía a residuos de papel y cartón. Los contenidos que se han trabajado están abordados desde el recorrido de experiencias de indagación del ambiente natural, social y tecnológico en el nivel inicial que son cuidado del medio ambiente, promoción de las conductas de clasificación reciclada y reutilización de residuos orgánicos, papel y cartón, prevención de la contaminación y las interacciones en la transformación de la materia prima, o sea, la transformación de estos residuos orgánicos, el papel y el cartón, en la tierra orgánica. Las actividades que hemos realizado en el desarrollo del proyecto han sido con una indagación de ideas previas, el registro de estas ideas previas a través de audios y videos para que los niños pudieran verlas, para que pudiéramos compartir en el grupo de WhatsApp. Yo fui registrando esas ideas previas para que al final del proyecto se realice una confrontación con lo que se fue aprendiendo durante el desarrollo de ese proyecto. Observaron, les pasé un video que se llama Cómo reciclar para que ellos recuerden un poquito sobre lo trabajado el año pasado y estuviese claro la clasificación de residuos por color de contenedor. Ellos hicieron una interpretación, me enviaron sobre esa interpretación audios y videos y realizaron una producción gráfica. Luego, ya para dar inicio a la parte fuerte digamos del proyecto, realizamos una encuesta de las familias para indagar sobre qué hacían ellos con los residuos orgánicos a partir de que ya ellos habían trabajado un poco el año pasado en el proyecto realizado. Cuando se realizó el registro y la tabulación de esas encuestas nos dimos con que todavía había familias que desechaban los residuos orgánicos en las bolsas de los residuos comunes. Entonces, comenzamos a hacer, les propuse que comiencen a hacer la recopilación de todos los residuos orgánicos, ellos han preparado el contenedor, ahí en una diapositiva, en una de las fotitos pueden ver la cajita de color naranja que es la que es para recuperar los residuos orgánicos, ese es el color que lo identifica. Luego de preparar y comenzar la recolección, las familias han buscado información sobre qué podíamos elaborar con los residuos orgánicos y la han compartido en el grupo de WhatsApp. Llegamos a un acuerdo bueno, orientado por la docente de preparar el compost, que es lo que más en la búsqueda de información es lo que más resonaba. Bueno, les envío un video donde les iba explicando cómo lo prepara, le daba dos opciones para prepararlo, podían ser en baldes de pintura de 20 litros y cómo lo debían preparar o en cajones de madera, el tipo de que del cajón que vienen las verduras. Luego, ellos han comenzado a preparar el compost en base a lo que le indicaba en el video y han realizado una producción gráfica para contar los elementos a sus compañeros para contar los elementos que ellos habían utilizado. luego realizamos la entrevista hicimos una organización previa de la entrevista para el señor técnico del INTA Ramiro Méndez y para el señor Fernando Cruz porque en ese momento de la entrevista el ingeniero agrónomo Gustavo Nieva que nos iba a recibir o sea que iba a realizar la entrevista tuvo un inconveniente de trabajo entonces no pudo él darle la entrevista pero sí sus técnicos. Cuando realizamos la entrevista luego la analizamos vía Whatsapp y lo que surgió de esa entrevista en la mayoría de los niños era que se podía utilizar además de los residuos orgánicos y ellos lo aprendieron ahí podían utilizar el papel y el cartón para realizar el compost pero en menor proporción que el residuo orgánico. Entonces bueno ellos le agregaron al compost que ya se había iniciado el papel y el cartón porque dijo que sí podíamos porque llevaba pocos días y bueno ellos comienzan a hacer el registro día por día y en eso incluye regarlo ¿cómo? ¿Hola? En eso incluye mantenerlo húmedo y remover la tierra todos los días ¿Hola? 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 ¿Sí? ¿Me han silenciado? ¿Me han silenciado? ¿Sí? ¿Te escuchás? Sí Bueno luego de eso les mostré unos videos sobre los errores más frecuentes que podían pasar en el compost para que los vean juntos con las familias y ellos hicieron un registro para tener en cuenta algunas cositas o detalles que no podían hacer mientras estaban cuidando y bueno desarrollando esta actividad luego armaron carteles hicieron rimas hicieron videos para para promover la reutilización ya en hasta este momento no solo de los residuos orgánicos sino de los papeles que son desechados en el hogar por ejemplo las servilletas el tubito que está dentro de las servilletas o del papel higiénico para recuperarlos y cortarlos en trozos pequeños y agregarlos en los compost así se reutiliza lo que estaría faltando este proyecto está desarrollándose porque estamos controlando y en la etapa en algunos casos bueno ya está en la etapa de que están las larvas de los gusanitos pero bueno en otros no porque al parecer la tierra ha estado muy húmeda lo que estaría faltando de este proyecto es que bueno estamos controlando para culminar el compost y la puesta en común para confrontar las ideas previas que ellos tenían primero lo que recuperamos de las encuestas lo que han aprendido en la entrevista y los cambios que se van produciendo en el compost y luego hacer una difusión en las redes sociales con todos estos cartelitos estos videos informativos que ellos inventaron para promover la reutilización de los residuos muchas gracias jessica los desafíos que tenemos lo último para ir cerrando siendo breve porque así podemos el desafío es el mismo aprovechamiento de esos residuos de orgánico el papel y el cartón para el uso para la reutilización de los mismos y así contribuir a reducir la contaminación y de ahí otro desafío es el trabajo con otros organismos para que cuando esté esta tierra orgánica podamos utilizarla dando lugar a otros proyectos como por ejemplo utilizarla en una huerta orgánica gracias jessica bueno le vamos a dar espacio ahora a la escuela normal julio argentino roca de monteros con el proyecto la huerta en nuestras casas y bueno y le solicitamos por favor a la colega que también o sea se enmarque dentro del tiempo que le hemos asignado de todos modos después tenemos 20 minutos como mencionábamos al principio donde vamos a poder estar interactuando gracias buen día buen día buen día marianela hola hola te escuchamos yo soy marianela buen día soy marianela de la escuela normal de monteros estoy en una sala de 5 años con total niños de 31 mi proyecto es la huerta otra casa bueno esta iniciativa para hablar un poco del proyecto residuo la iniciativa propone aprovechar el tiempo de cuantena para iniciar una huerta en casa dando la oportunidad para trabajar junto a toda la familia y colaborar con el medio ambiente esta huerta dar ese espacio para que el niño esté en tacto con este medio ambiente donde donde los niños podrán ver explorar podrán preguntar pero por sobre todo para que el medio ambiente se transforme en ese objeto de conocimiento me propuse un objetivo de este proyecto uno de los objetivos es descubrir los beneficios que ofrece la huerta en la confección de la misma bueno este proyecto comenzó con la relación de los saberes previos a través de unas clases virtuales previamente les pedí a los niños que colectaran distintos tipos de millas que tengan en la casa como pimiento tomate limón bueno a través de esta clases virtual pudimos observarla explorarla ver sus formas flores tamaño surgió una de las niñas tenía una alta donde le llamó mucho la atención por su su tamaño grande entonces bueno al seguir indagando al preguntar qué podían utilizar con estas villas surgieron varias hipótesis en las que también surgió la idea de plantar las ya que surgió la idea que los abuelos tenían huerta en el campo pero también surgió de que en esa indagación preguntar si plantábamos esa semilla no sabíamos si podíamos plantar esa alta por ejemplo que le llamó mucho la atención de la papá por su tamaño es lo que puede plantar esa estación de niño que era en el invierno entonces le propuse que todas esas inquietudes la transformaran en preguntas que lo iban a hacer a través de un video pequeño o bien escrito por los papás para que yo sea la encargada de llevar a un especialista en el INTA para que les pudieras explicar previamente yo iba al INTA acá para solicitar entrevistas bueno llevé esas preguntas técnico al señor Enrique Sarte y bueno fue él con todas esas inquietudes que los niños tenían luego este video pude compartir a partir del grupo de whatsapp también le mandé unos links a los niños para que informaran sobre la huerta de paca de linda chicos para que ellos quieran tener mucha más formación y pudieran ver qué es lo que se podía plantar en esta estación luego de tener esa información y de compartir el video de entrevista le propuse a los papás realizar huertas un aspecto que surgió negativo en el sentido de que muchos de los papás decían que no podían porque no tenían un espacio físico para realizar la huerta entonces realicé un tutorial para la construcción del mástil donde yo le daba las opciones que lo podían realizar en hueves en papel higiénico en botellas entonces ahí ya notan la excusa de decir que no lo podían realizar por el espacio físico también realicé un tutorial para realizar las llegaderas de talas material ciclables para poder trabajar la huerta y así puede tener toda esa información y de ver los tutoriales que le había dado nos fuimos directamente a construir esa huerta y así hicieron distintos tipos de huerta en almagos y otros en el espacio que tenían conmigo muchos de los niños ya tenían algunas ideas porque algunos abuelos estaban en el campo y ya la tenían y así bueno luego después de realizar la construcción de la huerta se realizó con una guillera semanal para que ellos pudieran observar durante este proceso el proyecto se realizó durante la última semana de junio y tomé al receso escolar entonces es un proyecto que ya está realizado y como conclusión diría que fue un proyecto muy lindo ya los niños cubrieron todas las expectativas al ver ese entusiasmo que se logró durante todo el proceso el resultado fue positivo que ellos mismos pudieron ver cómo crecieron algunas hortalizas y esa alegría ese entusiasmo que habían plantado ellos mismos pudieron observar todo ese proceso que pasó fue positivo luego compartimos algunas fotos donde mostraban algunas recetas de cocina utilizando algún algún producto de alerta y como desafío a este en este tiempo fue justamente el poder yo sabía cómo cómo realizar el proyecto de ciencia a través de la virtual comunidad fue un deseo que me planteé porque surgieron muchas partes negativas con respecto a la conectividad durante por ahí clases virtuales que había un solo dispositivo o se cortaba por la falta de señal esas cositas como negativas pero que se pudo realizar se pudo concretar este proyecto bueno muchas gracias marianela por compartir tu proyecto es decir ser la portavoz de lo que está llevando a cabo con tus alumnos y ahora le vamos a dar este digamos lugar a la escuela de nivel inicial Víctor Mercante de Chiquiligasta para que nos esté compartiendo su proyecto huertas colgantes de chiquiligas ¿Está conectada la profe? Sí, está conectada la profe. Estaba con problemas con el audio. Yo le había dicho que salga y vuelva a entrar. Me había dicho que sí, pero parece que se ha vuelto. Si quieren podemos ir con la próxima escuela. Pensaba en eso. Pensaba en eso, que sigamos con la próxima. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Me escucha? Sí, sí te escuchamos. Hola, buen día. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ah, bien. Buen día. Es que ya había hecho toda la introducción. Mi nombre es Itati Machado. Soy docente de nivel inicial de la Escuela Vicente de la Ciudad de Concepción. En esta escuela he propuesto varias propuestas pedagógicas desde la cuarentena. Propuestas que, desde mi punto de vista, eran viables que realicen en la casa. Y otra propuesta fue justamente la construcción de una huerta. Debido a la integración que hicimos, que la mayoría de los padres, digamos, de todo el grupo, me comentó que no podían tener espacios para huertas en sus casas. De allí nace entonces la propuesta de construir huertas colgantes en pequeños espacios. El objetivo de esta propuesta justamente fue investigar si era posible construir huertas colgantes en pequeños espacios, ya que cuando le propuse a los niños desconocían el tema de las huertas colgantes. A través de tutoriales les fui dando indicaciones de cómo podíamos hacerlas, porque los espacios de las huertas colgantes son pequeños. Pueden usar, hacerlo en la caja de la casa, sobre las paredes. A través de los tutoriales fuimos trabajando. Sí hemos pedido asesoramiento a un ingeniero en cuanto a las plantas, a las verduritas que se podían poner en la que estábamos, allí en mayo, entre mayo y junio. Los niños ya habían trabajado el compost con anterioridad, entonces la idea era que ese compost usen en sus huertas. Y así fue. Así fue entonces que decidimos comenzar las huertas colgantes. A través de los tutoriales de cómo ir armando las huertas colgantes, los niños lograron, junto a sus familias, realizar sus huertitas. ¿Sí? Se trabajó varios contenidos allí, principalmente las plantas, donde ellos podían, a partir de la semilla, ver crecer la plantita, todos los días, y así llegaron a obtener sus verduritas de sus huertas colgantes. En este proyecto, por ejemplo, engancharon todos los alumnos. ¿Sí? Pero en la actualidad no continúan. Luego de las, después de las vacaciones, hice una intervención, y solamente tengo 10 familias trabajando con las huertas y aumentando más las huertas. Por lo tanto, por ejemplo, es un desafío esto de que continúen haciendo, como es un desafío a todas estas propuestas virtuales, ¿no? Pero yo creo que esas 10 familias que continúan, si han logrado el objetivo de que los niños se interesen por algo que se pueda hacer en casa. Y que la posibilidad de las huertas colgantes son factibles, ya que usan materiales que encuentran allí en la casa. Las botellas, la tierra, las semillitas que los padres lograron conseguir. Así que, a partir de las huertas colgantes, que es una propuesta muy viable, puedo decir que se cumplió nuestro objetivo de construir huertas colgantes en pequeños espacios. ¿Sí? Y, por ejemplo, yo puedo hablar de algunas necesidades que hemos pasado, sí, durante el desarrollo. Fueron por la comunicación, que no fue posible realizarla seguida con algunas familias, ya que no con la conectividad directa. Entonces, era a través de llamados, mandar fotos, pero en su totalidad, creo que el proyecto llegó a todos los hogares. Gracias, Grupe. Ahora invitamos a la escuela de educación, perdón, a la escuela número 159, Base Naval, Puerto Belgrano, de La Cocha, para que nos esté compartiendo su proyecto, Hacemos una Huerta. Sí, buenos días, colegas, ¿me escuchan? Buen día, sí, te escuchamos. Sí, bueno, mi nombre es María Laura Córdoba, y como decía usted, yo soy docente de la escuela de nivel inicial, número 159, Base Naval, Puerto Belgrano, que la misma se encuentra sobre el chute 38 en La Invernada, que corresponde al departamento de La Cocha. Bueno, yo estoy bajo la supervisión de la profesora Marisa Tello, que es de la zona número 7, y bueno, en mi escuela, bajo la dirección de la profesora Mariela Moreno. Bueno, yo he trabajado con... Tu audio, perdón, se corta un poquito, o sea, se escucha entrecortado, como que por momentos se escucha entrecortado lo que nos estás diciendo. Ahora. A ver, a ver, probemos ahora. Quizás sería recomendable que aparezca en la cámara un rato para que el audio funcione mejor, y de última, después lo vuelves a aprender. Bueno. ¿Ahí se escucha? ¿Me están escuchando bien o se sigue cortando? Ahí se escucha mejor. Ah, bueno. Bueno, como les decía, yo, bueno, estoy trabajando con los chicos desde... Tengo mis alumnos desde el año pasado, ahora estamos en la salita de 5. Trabajo, y bueno, este proyecto surge a partir de esta pandemia en la cual estamos transitando. Específicamente, el objetivo principal era redescubrir el espacio social y natural. Bueno, estableciendo también las relaciones entre las funciones de las necesidades de las personas. Y bueno, los trabajos que se desempeñan allí. En este proyecto, bueno, como les decía, que surgió a partir de esta pandemia, pudimos llevarlo a cabo promoviendo el trabajo de los chicos, también con la familia. Porque intervinieron los padres, bueno, otros familiares, y así, bueno, a partir de eso, favorecer también el nivel económico y social. La huerta, la verdad, que brinda un espacio para que los chicos entren en ese contacto directo y redescubran el medio ambiente. Porque vamos que partamos de que están en un medio, aparte rural, pero ellos redescubren el ambiente natural. En síntesis, la propuesta consiste en organizar, en preparar y elaborar lo que es la huerta. Con la finalidad, bueno, de satisfacer la necesidad de la familia, una necesidad primordial. Bueno, ahí los chicos tuvieron la oportunidad de organizar, de buscar información, de buscar las semillitas, bueno, las que estaban en época, digamos, para plantarlas. Enriquecer su mirada sobre eso, que es el entorno natural donde ellos están. A partir de eso también exploraron diversos objetos y materiales, porque también se construyó, si no tenían, se les dio una serie de videos como para que puedan hacer esos materiales, para que puedan preparar la tierra y todo lo demás. Bueno, a partir de eso también, bueno, los chicos vieron el crecimiento de sus plantitas, realizando todo tipo de experiencias y elaborando conclusiones también. Porque a partir de una semilla daba el crecimiento de esa planta. Bueno, trabajaron, mis niños trabajaron en familia. La verdad que a partir de, se veía a partir de lo que mandaban los equipos fotográficos, audios contando, los videos, donde se iba desarrollando la tarea de preparar la huerta, preparar la tierra y después ver todo lo que se ve, porque me mandan muchos videos. La verdad que a mí me parece un proyecto muy satisfactorio, siempre agradeciendo la colaboración de la familia, que está siempre presente, se trabajó excelente, sigo recibiendo, registro sobre el crecimiento de las plantas. Bueno, pero destacando siempre, y les digo a los papás, bueno, a las mamás específicamente, que son las que se encargan de las clases a veces de ayudarnos, de que bueno, que es muy importante eso, el trabajo. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, y bueno, como les decía, sigo recibiendo registros de las actividades de los chicos, como siguen trabajando, porque bueno, dadas las características del mismo proyecto, es decir, se sigue viendo los resultados del trabajo en familia. Así que muy contenta, que a pesar de la virtualidad, en la cual estamos atravesando las clases, se ven excelentes resultados de este proyecto, y yo la verdad que estoy más que contenta, y siempre agradecida con la familia, que es la que está ayudando al docente a poder transcurrir este periodo inusual de clases. Así que bueno, eso, la verdad es que muy, muy, muy contenta. Bueno, muchas gracias. Gracias por compartir la experiencia. No, por favor. Seguimos. Escuela de Educación Integral Sarmiento, de Juan Bautista Alberdi. Bueno, cuando esté lista, la colega puede ir comenzando ya a contarnos. Gracias. Está hablando, pero no se escucha ahí. A ver. Uh-huh. ¿Por acá? Mmm. No, no se escucha, Julieta. Lo que podemos hacer es continuar, y yo en privado le digo a Julieta que siga intentando para que les ponga al final, no sé si les parece. Sí, por supuesto. Porque no se parece que está teniendo problemas. Bueno, la esperamos, o sea, veamos. La esperamos un poquito. Por ahí, Julieta, a donde dice mute, podría poner, fíjate, select a micrófono, en la opción de arriba. Perfecto. Gracias. De última vamos con el próximo proyecto y estaría bueno de última Julieta si podés salir y volver a entrar y vemos si a continuación después de esta exposición continúas vos. Bueno, a ver, vamos a escuchar a la docente de la Escuela República del Paraguay con el proyecto La Huerta en nuestra casa. Buen día, buen día. Soy la profe Ana Arias, soy de la Escuela República del Paraguay, soy profesora de educación plástica universitario y bueno, hace unos años estábamos trabajando como objetivo principal pensando que la escuela forma a los chicos como ciudadanos, la encargada de insertarlos un poco en la sociedad, en lo que es el trabajo en equipo. Vemos como muy importante educarlos en lo que es el cuidado del medio ambiente. Y bueno, en realidad con el proyecto de La Huerta, quien más trabajó fue la profesora Paola Chim, profesora de tecnología. Y ocupando esas horas que tenemos en la primaria, las maestras especiales como horas institucionales, trabajamos en equipo para armar esta huerta. Tratando de generar también un tiempo donde las familias se involucren dentro de la escuela, tenga su espacio dentro de la escuela para trabajar en común. Y gracias a Dios contamos con el apoyo. Hola. Hola. Sí, sí, se desconectó un poco. Bueno, nosotros trabajamos el año pasado, ¿se me escucha? Ahora sí, sí, sí. Continúa, por favor. Se trabajó el año pasado, nos apoyó, por ejemplo, Mariela Jerez, dando una charla de educación ambiental. También participó Sergio Pérez, que está trabajando mucho en lo que es educación ambiental, dando charla en varias escuelas. Y las fotos que van a ver ahí son en una charla que sería en Jardín, con las familias. Se trabajó con la... No me sale el nombre ahora. Con el Pro Huerta también, y dando charla a los papás. Y trabajamos un día sábado para que puedan asistir los padres y trabajar en lo que ha sido el inicio, digamos, de la huerta. En este momento, con el tema de la cuarentena, se nos dificulta un poco, pero es la profe de tecnología, está trabajando con el segundo ciclo, con quinto y sexto grado, coordinando con las profesoras de los grados, con las ciencias naturales. Está todavía trabajando con el tema de la huerta. Y nos facilita mucho que hayan otros actores que han intervenido en la escuela para darnos información, para darnos otras herramientas para trabajar. El consorcio metropolitano también puede agarrar dos veces charlas, tanto en el Jardín de Infantes, como el taller que hicimos los días sábados. Y bueno, esto está recién comenzando, porque el tema de la huerta requiere muchísimo tiempo. En los chicos que quieren, más que nada, ver resultados rápidos, si no se frustran. Es difícil trabajarlo, pero con el apoyo de las familias se están logrando muchísimas cosas. Y es como un comienzo para ver lo que es la educación ambiental dentro de la escuela, como una manera, de manera integral. También con la escuela participamos en esta jornada de desafío basura cero. Entonces, gracias a la conexión con Educativa, que nos mantiene informadas las docentes, tratamos y aprovechamos cada jornada, cada cosa, el calendario donde uno pueda participar y hacerlo conocer a los chicos, nos sirve mucho con este proyecto que se materializó como la huerta, pero va mucho más allá. Y dado el contexto que es en la plena ciudad, gracias a Dios tenemos un pequeño espacio verde dentro de la escuela, pero se proyecta que vaya a cada familia en el pedacito de tierra o en el jardín colante que puedan llegar a tener. Bueno, ese es todo mi aporte, traté de ser lo más breve posible. Disculpen. Muchas gracias. De nada. Continuamos ahora con la Escuela Provincia de San Luis. A ver si pudo Julieta solucionar el tema del audio, perdón. A ver, usted volvió a entrar. Con el proyecto Eco Patrulla, empieza hoy para terminar mañana. Mi nombre es Paula Mercado, yo pertenezco a la Escuela Número 2 Provincia de San Luis. Ahora estoy acompañada por una compañera mía y por mi directora. El proyecto comenzó el año pasado, Bueno, la idea era generar conciencia en los chicos y orientar acciones solidarias, ambientales solidarias, para cambiar los hábitos en el entorno escolar y luego que se vean reflejados en los hogares y en la comunidad. Para atraer la atención a los chicos, se solicitó a la profesora María Lajerez del programa Educativa que vaya a dar una charla y a partir de las ideas que ella les brindó a los niños, se armó la Eco Patrulla con el fin de mantener el cuidado en los recreos y la limpieza también en el patio y en los grados. Entonces los mismos niños, como ya tenían el conocimiento de cómo armar los ecoladrillos y muchos tips sobre cuidado ambiental que les había dado Mariela, comenzaron también a darles charlas a sus compañeros más chicos y así toda la escuela comenzó a solidarizarse con la limpieza y evitar un poco lo que sería la contaminación con residuos plásticos. También se hizo una campaña de reforestación plantando árboles, se llamaba Plantemos Árboles en Escuelas, que fue con la colaboración de Espacios Verdes y se reforestaron también los canteros con la colaboración de las familias donde fueron las mamás, plantaron arbolitos y plantaron florcitas en los canteros y con ayuda de sus hijos hicieron cartelitos como cuidemos las flores, no pisen las plantas, no cortemos las flores, mantengamos linda nuestra escuela para generar conciencia también al resto de los niños. Y como este año no pudimos continuar con el proyecto porque la idea era que con los becos ladrillos que hayan confeccionado los chicos armar canteros, merenderos y banquitos en los espacios de la institución se decidió trabajar a través de la virtualidad con los proyectos Reservando Mi Hogar y colaborando con el medio ambiente que lo voy a explicar mi compañera Livia que es la que lo está trabajando este año. Le paso la palabra a Livia Soy Livia Bueno, mi compañera les ha explicado más o menos lo que venimos trabajando pero no desde este año, sino de años anteriores porque es un proyecto que se renueva cada año de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en la escuela y nos ha parecido oportuno en este momento contarles que seguimos trabajando desde la casa con los chicos de frente y enfoque estamos construyendo con un grupo de los chicos, los becos ladrillos que son para construir los canteros que van a colaborar con la reforestación y todo eso que estamos para envejecer la escuela y otro grupo está trabajando en el reciclado todas las cosas que no se están usando en la casa en estos momentos de cuarentena están viendo la manera de utilizarlo y están haciendo cosas muy lindas con sus familias que nos mandan siempre fotos de lo que están trabajando y en esta segunda etapa lo que ellos van a proponer los chiquitos es elaborar juegos didácticos con cosas que tienen en la casa para que esto cuando regresemos a la presencialidad se lo pueda usar con los niños más pequeños como el jardín, por ejemplo y otro grupo de la escuela está viendo el impacto positivo que ha tenido la pandemia para favorecer la reducción o mitigar la contaminación ambiental ellos están trabajando sobre eso, investigando cuáles serían los aspectos positivos que ha tenido la pandemia y en qué ha logrado reducir la contaminación ambiental qué sectores se ha favorecido, no solamente acá sino en el mundo entero nuestro proyecto surge por la necesidad de que nuestra población se vea afectada casi siempre por las inundaciones y porque no hay una conciencia ambiental en nuestro pueblo en la comunidad de Ranchillo, bueno, por eso es que se viene trabajando desde hace ya tiempo con esto y con los cambios dispositivos bueno, eso sería básicamente el proyecto y bueno, vamos a seguir trabajando durante lo que quede de este año y el año que viene también muchas gracias gracias a ustedes por compartir bueno, ahora invitamos a los docentes de la escuela número 13 Domingo Faustino Sarmiento con el proyecto Saberes y Sabores de mi Tierra con el proyecto Sabores de mi Tierra Hola, 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 te escuchamos. Hola, 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 a ver, fíjate, Susana, si podés apagar la cámara, quizás se escuche mejor el audio. Gracias. 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 que continúe otra profe que solucione la docente capaz que conviene a ver ahí está Susana capaz que se pueda arrancar Susana ¿se escucha por ahí? ¿Hola? ahí está ¿sí se escucha Susana? ¿Hola? ¿Hola? Se le escucha muy bien Perdón, yo creo que Susana no nos está escuchando el problema está ahí en los auriculares Ella no nos escucha a nosotros pero a ella se le escucha bien ¿Quién te escucha? Yo digo para que ella tranquila lo solucione porque a veces uno Hola profe ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe ¿Puedo continuar entonces? Sí, profe Se le escucha muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, si no que solucione Susana, su situación ahí, sus dificultades y puede continuar con otro Profe, yo los escucho pero sí se corta un poco la comunicación no sé si ustedes me escuchan bien, por eso es que no quiero empezar ¿Te estamos escuchando bien, Susana? Sí Así que podés comenzar, no hay problema Sí te escuchamos Es que a ella le llega pareciera que le llega tarde Sí Sí Y bueno, si no, no sé Continuamos con el otro proyecto hasta que solucionen su situación ¿Les parece? O si alguien tiene el celular de la docente si tenemos el contacto que le hagan un llamadito y que le avisen que más tarde ella continúe y que hable nomás porque se la escucha bien Exacto Así que alguien que tenga el celular de la docente o algún colega de acá que la conozca Ya la llamo yo Hola, profe Sí Hola, profe Susana Sí se la escucha, ¿no? Si usted quiere comenzar y la exposición apague la cámara para que se la escuche mejor Bien, entonces comience Pase que estaba recortado y por ahí no Si me estaban escuchando bien Comience Comience, profe Bueno, voy a comenzar entonces Bueno, me presento Mi nombre es Susana Raquel Figueroa Yo soy docente del escenario número 13 Don Faustino Sarmiento de la localidad de Monopongo Es el departamento Montejo Es una escuela de zona rural El tema específicamente que se viene tratando en realidad hace como tres años que lo vengo trabajando con mi distinto grupo de alumnos es el tema de la huerta agroecológica Le pusimos como nombre un título, un particular Saberes y Sabores de mi Tierra porque consideramos que los alumnos deben tener una cierta cantidad de conocimiento y de saber para poder llegar y disfrutar esos benditos sabores que nos da la Tierra a partir de los productos de la huerta Bueno y brevemente les voy a describir y les voy a contar un poquito cómo ha trabajado en este proyecto a lo largo de este tiempo de pandemia ¿Sí? No les voy a contar todo lo que vino realizando anteriormente sí les voy a recalcar de que este es un grupo de alumnos nuevo no es el mismo grupo de alumnos que tenía anteriores entonces el proceso de enseñanza que habrá arrancado siempre de cero para que todos puedan recibir digamos la información el objetivo fundamental de este proyecto ha sido poder articular y estar más unidos con las familias en este espacio en este tiempo tan particular que toca vivir y adquirir también otros conocimientos y incorporar conocimientos por ejemplo el alimento saludable los tipos de productos que pueden en qué tiempo se pueden sembrar en qué tiempo es la cosecha o ciertos conocimientos que los chicos debían saber para poder realizar y llevar adelante el proyecto es importante destacar de que en el caso yo soy promotora del programa Pro Huerta de muchos años entonces trabajo con gente de LIDA acá tenemos la colaboración de Edgardo Sánchez que es un agrónomo que está a cargo del Instituto de Linta y gracias a Dios tenemos la posibilidad de que nos provee de la milla y nos provee de todo el material que necesito para hacerle llegar toda la información que los chicos necesitan para llevar adelante este proyecto también desde el Ministerio de Educación como se ve ahí en la diapositiva que pusimos está la revista Recreo que en esta revista hay un suplemento aparte de Estado al tema de la huerta realmente ha sido un proyecto que año a año nos da grandes satisfacciones y ver el entusiasmo con que los chicos participan la familia participa y se comprometen en esto es realmente una tarea que es bien gratificante ¿sí? Los desafíos el principal desafío creo que ha estado puesto hoy en día en vencer un poco esta tensión estriba en el que todos estamos viviendo y hacer que las familias y los chicos se suman en otro en otro tipo de actividad que aparentemente no tiene nada que ver con la escuela pero tiene que ver eso es como que yo les llamaba esta actividad de recreo como dice la revista y ellos ocupan su tiempo libre en esto pero al mismo tiempo van adquiriendo una serie de conocimientos que se les va encorrando trabajar también de manera articulada con las distintas áreas con las distintas áreas especiales porque ellos han elaborado también distintos productos ya que se hacen insecticidas uvicidas de manera natural que lo hicieron con la elaboración de la maestra de tecnología trabajando con la maestra de plástica para por ejemplo reutilizar los pd y armar una especie de cortina para espantar los pájaros y armar espantapajas con la maestra de plástica también reutilizar los distintos elementos que tienen botellas las cajas de huevo y así ir trabajando distintos contenidos como por ejemplo la importancia de la alimentación saludable en fin como decía destacar la gran colaboración de gente del INTE del programa Pro Huerta y estaba muy atentamente hace rato a una de las compañeras y me parece muy importante que se conecten con este grupo de personas porque tienen de pronto todos los materiales todas las herramientas que nosotros necesitamos para llevar adelante este proyecto y bueno y en fin cada promoción cada grupo de alumnos que yo tengo mi objetivo personal es que ellos se conviertan en futuros promotores de este programa Pro Huerta no tan solo del programa Pro Huerta sino también promotores de cuidar del medio ambiente todo este tipo de actividades tienen que ver con la importancia que tiene hoy cuidar el medio ambiente también hemos realizado actividades por ejemplo plantar árboles una actividad especial trabajar con reciclado reutilizar muchas actividades en fin como digo el mayor desafío ha estado puesto en esto en fortalecer los casos en la familia en que los alumnos incorporan conocimiento de manera un poco como de juego sin darnos cuenta vamos incorporando cosas y vamos pasando este tiempo tan difícil que nos cae vivir ¿no? así que bueno eso era lo que quiero comentarles y muchísimas gracias muchísimas gracias por la oportunidad de transmitir todo esto y bueno y un poco como les digo llevar la voz de la gente del programa Pro Huerta del INTA que el año pasado hasta se ha sido un poco debilitado por políticas económicas que estaban a punto de hacer caer el programa se ha logrado sostenerlo este año no hemos contado que la cantidad de semillas no saben proveer y por eso hay que valorar todo eso ahora el desafío también es enseñar a los niños a recolectar sus propias semillas para que el día que no llegamos porque el programa no nos provee por algún motivo ya saben cómo tienen que tener sus semillas y poder volver a producir su propio su propia Huerta nada más muchísimas gracias muchas gracias a usted hola hola se me escucha soy Julieta no sé si cuando usted disponga me parece que tenés dos micrófonos conectados Julieta deberías silenciar uno de los dos para que no haga eco y ahí se escucha perfecto hola 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 ahí está perfecto hola 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 ahí se me escucha Julieta sí me parece que tenés dos micrófonos conectados a ver ya te silencio uno cuál es el que está funcionando el de teléfono listo ahora fijate hola 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 ahí está perfecto ahí se te escucha sí bien ahí está hola ¿cómo están? buenos días buen día bueno yo soy Julieta Morales soy profesora del nivel inicial de la Escuela de Educación Integral Sarmiento bueno nosotros hemos iniciado este proyecto que se llama Pequeños Guardianes del Medio Ambiente el año pasado y bueno y hoy y ahora lo tuvimos que continuar ¿no es cierto? en esta en esta época de cuarentena tan difícil al principio sí fue bastante complicado porque bueno todos estábamos muy abrumados por esta situación entonces decidí hacer una actividad en donde todos los chicos conjuntamente con los papás podamos trabajar y canalizar toda toda esa energía todas esas emociones ¿no es cierto? a través de la de la producción de algo de algo productivo así que bueno en una huerta familiar ¿no es cierto? en donde tuve los objetivos de promover no solamente la huerta familiar sino también de esa manera la obtención de los alimentos saludables también de esta manera cuidar y promover el medio ambiente y trabajar también en red con la municipalidad de Juan Bautista Alverdi ¿no es cierto? a través del vivero municipal básicamente los contenidos estaban dados en el cuidado del medio ambiente y también en la promoción de hábitos saludables primero comenzamos ¿no es cierto? con la propuesta en el grupo de WhatsApp en donde al principio sí hubo un poco de resistencia pero bueno todos los días tratando de poner un granito de arena para que bueno los chicos y los padres pudieran prenderse en la actividad tuvimos la ayuda en red del ingeniero agrónomo Alberto Alberto Álvarez en donde bueno él a través del vivero municipal nos dio las semillitas de las cuales fueron repartidas por familia y bueno eso la verdad que los estimuló mucho a los chicos a los padres ya comenzar a trabajar buscar la tierra al principio sí algunos no tenían porque viven en departamento no tenían lugar donde ponerlos así que bueno le dimos la posibilidad por ejemplo de ponerlos en maceta no es cierto en baldecito cuestión de que todos podamos trabajar había otros que sí tenían bastante lugar así que bueno fue propicio también así que bueno trabajamos a través del grupo de whatsapp en donde se enviaron los tutoriales transmitidos por él a través del ingeniero en donde él iba mostrando paso a paso como debía ser no es cierto no solo el plantado sino la diferencia entre las semillas que es lo que íbamos a obtener luego también se trabajó en conjunto binivel con el nivel primario con los chicos más grandes de sexto grado en donde también nos brindan los tutoriales hoy por hoy porque el proyecto continúa si bien es cierto ya hemos obtenido las primeras verduras ahora estamos con la segunda etapa por supuesto mucho más estimulados ya que tuvieron la primera producción entonces como que ellos se sienten más estimulados ahora estamos con la semilla de esta estación así que bueno al principio como digo fue bastante resistente pero bueno con la constancia con el estímulo visual creo que ayudó bastante a través del whatsapp en donde bueno los chicos se pudieron estimular y viéndolo los otros compañeritos más grandes ellos nos ayudaron también en la elaboración de palitas porque muchas de las palitas nosotros y las regaderas las tenemos en el jardín todavía quedaron allá así que bueno los chicos le hicieron tutoriales también del espantapájaro tutoriales en donde hacíamos las palitas con las botellas de susas de lavandina las regaderas también así que bueno ellos se mantenían bastante estimulados y hasta el día de hoy que bueno que seguimos en ese trabajo bueno nosotros tenemos como como alguna de las actividades también la hicimos en el registro hicimos registros escritos yo desde mi casa obviamente desde mi aula virtual recibía las preguntas de cómo iban creciendo cómo iba produciéndose el proceso la alegría de ver salir las plantitas al principio le echaban demasiada agua y bueno fue todo un proceso de ir aprendiendo ¿no es cierto? todo esto que significa tan lindo para el niño trabajar con la tierra y con las plantas bueno nosotros tenemos alguna de las proyecciones que tenemos sería crear una revista virtual en donde se pudiera ver todo el proceso que ha sido sostenido a partir desde marzo hasta en la actualidad porque lógicamente no ha sido una cuestión de un día esto ha llevado bastante tiempo y hasta el día de hoy que estamos ya en la segunda etapa de plantar las semillitas de estación y también tenemos otra proyección que es plantar a fin de mes un árbol frutal un árbol frutal que creo que nos van a colaborar el INTA también ya que les ha encantado nuestro proyecto y bueno nos van a ayudar para que entonces cada niño pueda plantar en su casa el árbol frutal para que en algún momento no es cierto cuando logres florecer o tener frutos sea muy significativo para el niño en esta etapa en donde lleve su nombre tenga también la fecha no es cierto colgadita en un cartel y pueda pensar y saber el niño conjuntamente con su familia que esta etapa que fue difícil que todavía lo es pero que bueno pueda florecer y en algún momento tener frutos y recordar lo bueno y todo lo que trabajamos durante esta etapa ese es el trabajo que nosotros hicimos muchas gracias Julieta por compartir tu experiencia y ahora bueno un poco un poco complicado pero pudimos gracias 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 a vos bueno ahora vamos a invitar al docente o la docente del de la escuela capitán de los Andes con un proyecto de energía para todos bueno te escuchamos Rafael buenos días se me escucha bien si 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 bueno antes que nada felicitarlo por esta oportunidad por este encuentro que está resultando bastante provechoso para mí disculpa Rafael disculpa que te interrumpa se escucha medio cortado quizás estaría bueno que apagues la cámara para que fluya mejor el audio disculpa ok ahí se escucha mejor excelente ah perfecto bueno decía que antes que nada felicitarlos y agradecerles por este espacio que es bastante provechoso tanto como para mí como para todos bueno antes que nada bueno también contarles un poco que el tema yo soy bueno como lo dijo recién este soy de la escuela capitán de los Andes pertenezco en este momento a sexto grado pero vengo trabajando con los alumnos desde cuarto quinto y sexto ya este ya salieron ya egresaron alumnos que estuvieron también trabajando con este proyecto de energías para todos y ahora digamos es como que estamos continuando la labor que se había realizado con ellos el proyecto energías para todos surge como surge como 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 una necesidad básicamente porque una necesidad y como una inquietud ya que a partir de un año recibimos la visita de la gente de la facultad de de arquitectura y que nos habían nos habían llevado para enseñarnos cómo podíamos construir una cocina ecológica nos habían hablado de las energías renovables y eso llamó mucho la atención de los niños y a partir de ahí nos pusimos a investigar qué eran las energías renovables hicimos una unas encuestas unas encuestas informativas también para recabar datos y y nos nos propusimos poder construir también una cocina este ya que sabíamos de antemano que los precios este de las tarifas del gas de la luz iban aumentando este cada día se hacía más insostenible la situación entonces por lo tanto este nos propusimos poder construir una cocina ecológica ya que teníamos las herramientas partíamos de la hipótesis de que de que las energías renovables son sustentables y que son económicas y que nosotros tenemos acceso a ellas a partir de de cosas simples de objetos como cartón como madera como plásticos y bueno nos propusimos como meta el poder construir la cocina lo cual si pudimos cumplirlo participamos de la feria de ciencias fuimos invitados al foro climático construimos la cocina en dos oportunidades para este año estaba planteado el objetivo de de poder este hacer un tanque de agua para calentar para calentar el agua pero como como era bastante complicado trabajar lo de la virtualidad le tuvimos que dar un giro a la situación y trabajar con lo que sería un deshidratador de alimentos que también es fundamental que también es importante que también aplica los mismos principios de energía renovable y y que también es fácil de construirlo partiendo de que ya tienen el conocimiento de cómo construir una cocina ecológica que trabajaría de la misma manera con la diferencia que la cantidad de tiempo que se necesita es menor y bueno estamos en la instancia digamos de 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 tutoriales estamos en la instancia de recabar información de de ver cómo se pueden conseguir materiales de 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 trabajar también en muchas oportunidades con con los papás que que por ahí me dicen profe ¿qué opina si si lo hacemos este también lo podemos hacer con con cartón como hicimos la la cocina también este hay otras hay otros papás que me acercaron la idea me dicen por ejemplo yo trabajo en una carpintería puedo conseguir la madera estamos en estamos en la instancia esa en la cual este queremos terminar de construir un deshidratador que ojalá que ojalá esto esto esta situación mejore y y podamos digamos asistir a la escuela y y poder cumplir el objetivo porque porque con el tema este de la virtualidad por ahí no es imposible pero se torna un poco difícil solamente hay que ponerles un poco más de gana hay que ponerle un poco más de entusiasmo y y contagiar digamos a los alumnos contagiar a los papás ya que la proyección de las energías renovables en nuestra escuela es bastante ambiciosa porque nosotros proyectamos llegar desde la escuela a la comunidad y desde la comunidad a los distintos sectores que necesiten digamos de este de lo que son las energías renovables la construcción de cocinas de tanques de agua de deshidratadores eh nos planteamos una proyección bastante bastante grande porque quizás al principio por ahí lo que lo único que queríamos era poder llegar al objetivo de poder construir una cocina pero cuando llegamos al objetivo como que nos planteamos un objetivo más grande y después en una de las participaciones en la feria de ciencia cuando conversaba con con uno de los evaluadores él me comentó y me dijo tu proyección tiene que ser mayor tu proyección tiene que ser más grande y eso me dio vuelta a mí la cabeza y y es verdad resolvimos que proyectarnos hacia 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 todos los sectores que realmente le sea útil le sea útil este proyecto porque la verdad que es bastante bastante amplio bastante lindo y bastante fácil todos sabemos que las energías que las energías renovables son de fácil acceso en algunos casos así que por lo tanto este queremos seguir trabajando y apelamos y deseamos con con todo el corazón de que toda esta situación mejore para para poder mejorar nosotros también muchas gracias Rafael por compartir tu experiencia no gracias a ustedes por darme la oportunidad bueno a continuación vamos a invitar a a a la docente o al docente de la escuela Amado Nico Merejuri con su proyecto Escuela Libre de Basura de la escuela ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Buenos días? Buen día. Buen día a todos. Mi nombre es Perla Ruiz, docente de la Escuela Amado Nicomé de Jury. Y bueno, un poco para contarles acá sobre nuestro trabajo, nuestro proyecto de Escuela Libre de Basura. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Hola? Te escuché perfecto, continuo de próxima. Bueno, nuestro trabajo... Nuestro trabajo surgió, digamos, un poco en la clase de Ciencias Sociales, con los trabajadores de 1810. Los niños vieron a un trabajador de la recolección de residuos y corrieron a entrevistarlos. Fue ahí cuando nosotros nos hemos dado cuenta la cantidad de basura que había en la escuela y que a pesar de que el personal auxiliar se ocupaba de su trabajo y la levantaba en bolsas de residuos, los perros las rompían a las bolsas, porque no había un lugar donde colocarlas. Entonces fue ahí cuando nosotros hemos comenzado a trabajar este proyecto. Hemos salido, hemos tenido salida con los chicos, hemos indagado a los alrededores de la escuela. Hemos comprobado que en el barrio y sus alrededores había muchísima cantidad de basura. Entonces comenzamos con este proyecto, perdón, a trabajarlo desde la escuela. Se ha creado una patrulla formada por grupos de niños para lograr la separación y la recolección de la basura. Hemos tenido la grata compañía del consorcio público metropolitano, quienes han dado charlas y talleres sobre el reciclado de los residuos. Los padres también han asistido, hemos tenido la grata compañía de los padres también. Y ellos de ahí también han tomado como ideas para sacar una rentabilidad económica de estos talleres. Hemos hecho también una huerta, donde se llevaron a cabo todas las técnicas del compote. Y bueno, nuestra gran ilusión era obtener los beneficios para el comedor escolar con esa huerta. Nuestro gran desafío, o sea, ha sido que queríamos concretar que en nuestra escuela era la reducción de la basura. O sea, que la misma es un problema ambiental grave del cual deberíamos preocuparnos y ocuparnos todos. Pero bueno, muchas veces no hemos podido lograrlo porque teníamos, o sea, nos hemos sentido como un poco frustrados. Porque a pesar de que nuestro trabajo se trató de difundir, porque hemos asistido a diferentes eventos, es como que los chicos se han sentido un poco frustrados y no veían algo que podíamos conseguir con este trabajo. Porque en realidad no contábamos con lo que realmente necesitábamos para poderlo lograr. Una de las necesidades que teníamos era lograr la ubicación de una estación ambiental o punto verde dentro del establecimiento. Y obtener la instalación de un contáiner fuera del establecimiento para uso de toda la comunidad educativa. La búsqueda de estas soluciones a las necesidades y poder cumplir este trabajo que ha pasado a ser nuestro sueño. Ha sido arduo en realidad. Hemos pulsado nota a través de entes gubernamentales como seres de... Y no hemos tenido respuesta de nada. Todavía estamos a la espera de algunas de ellas. Consideramos que para lograr obtener lo que necesitamos es fundamental continuar trabajando en este proyecto. Pienso que voy a hacer uso de una de las frases que ha usado uno de mis alumnos, que en este momento ha egresado ya, porque este proyecto no se viene trabajando desde hace un año, sino ya desde hace varios tiempos ya. Él siempre me decía, Señor, un granito de arena, la ayuda, tu ayuda, es nuestra gran oportunidad. Bueno, un poco así sintetizar todo el trabajo que nosotros hemos realizado. Muchas gracias, colega, por compartir su proyecto. Y bueno, ahora invitamos a la escuela número 361, Domingo Faustino Sarmiento de Monteros, con el proyecto Patrulla Canina. La escuchamos, profesora. Buenos días, ¿me escuchan? La escuchamos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias por darme esta oportunidad de poder mostrar un poco lo que hicimos, este proyecto de Patrulla Canina. Yo soy de la escuela número 361, Faustino Sarmiento, de la localidad de Teniente Verdina, 15 kilómetros aproximadamente del departamento de la ciudad de Monteros. Bueno, Patrulla Canina es un proyecto que empezó el año pasado. ¿Me están escuchando? ¿Hola? ¿Hola? Sí, me escucho, exactamente. Bien, gracias. El año pasado, por una situación problemática que veníamos viendo y observando en nuestra escuela, que era la cantidad de perros abandonados en nuestra escuela. ¿Por qué? Porque los perritos iban y se refugiaban en nuestro establecimiento para comer, para refugiarse, porque no tenían hogar. Entonces, empezamos a observar, los niños empezaron a observar, empezamos a indagar, y bueno, ahí surgió nuestra situación problemática, que por qué había tanta superpoblación de animales, animales caninos, perros, en la comunidad de Teniente Verdina. Bueno, y ahí nos presentamos nuestros objetivos, que era concientizar a la comunidad, concientizar a la comunidad de la responsabilidad de tener una mascota, porque la mayoría de las mascotas estaban mal cuidadas, es decir, tenían dueños, pero se refugiaban en la escuela porque tenían hambre, porque entonces era todo un proyecto con mucho desafío, que lo estamos trabajando todavía y que lo trabajamos en enero y febrero. ¿Por qué? Porque formamos un grupo que era el grupo de niños y padres, que acompañaban directivos, y se fue armando un proyecto, empezamos a investigar, a trabajar con grupos de proteccionistas de monteros, que hicimos entrevistas a los veterinarios, nos contactamos con el CEPSA, que es el centro de castraciones monteros, que forma parte de Tucumán Mascota. Bueno, desde allí, de hacer toda la investigación sobre el tema, y de plantearnos nuestro objetivo, que el objetivo de nosotros era concientizar a la comunidad de Teniente Verdina, y también hacerle ver que había una ley, una ley que era 14.346, que protegía a estos animales, y que ellos tenían que saber, ahí es donde se plantea el desafío, porque la mayoría no sabía de esa ley. Entonces ahí empezamos a trabajar conjuntamente con los padres, a hacer afiches, a dar charlas, a traer grupos, grupos para que den charla a los padres, a la comunidad. Entonces ahí la gente empezó a conocer un poquito, y empezó de a poquito a tomar conciencia de esto. En enero y febrero seguimos trabajando, castramos hasta el día de hoy 40 perras, perras que eran, que todavía no faltan, falta castrar muchas más, y bueno, y de a poquito así, es como un trabajito de hormiga, de ir haciendo las cosas, de ir llevando una perra, de volver, de ir informando, de ir concientizando a la población del maltrato animal, que era lo que nosotros apuntábamos. Gracias a Dios logramos que la disminución de la población de animales, pero logramos más que la gente tome conciencia. ¿Y por qué digo que el proyecto es un desafío? Porque el proyecto tiene proyección, pero una proyección larga, porque no se va a terminar nunca, no nunca, sino de que constantemente se lo va a ir trabajando, porque esté la docente o esté el directivo, es un desafío que la gente tome conciencia sobre este tema. Bueno, por último, la proyección es esa, seguir trabajando, hemos tomado contactos con cómo se hace para traer el trailer, un trailer sanitario, que es un trailer que anda por todos los pueblos, donde el trailer castra, creo que en tres, cuatro días, están los pueblos o las ciudades, y ahí es donde la gente puede llevar a castrar su mascota y a vacunarlo. La nota está dirigida hacia la señora Silvia Pérez, en Casa de Gobierno, se lo hizo, como también se hizo, se trabajó mucho con la Comuna. Gracias a Dios, el proyecto dio su fruto, y bueno, y hay que seguir. Hola, ¿me escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchamos? Sí, me escuchamos. Bien, bueno, eso es parte de, lo sintetice todo lo que pude, ese es parte de nuestro trabajo, y bueno, muchas gracias por haberme escuchado, y el, como digo, el gran desafío es seguir, porque esa sería nuestra proyección, seguir, seguir, y que la gente, no tan solo de Teniente Verdina, sino de, de todas partes, puedan tomar conciencia de lo que es la ley, del, del maltrato animal, y, y del cuidado de una mascota. nada más. Muchas gracias, gracias por su experiencia también, así que, bueno, felicitaciones para, para todos, ustedes que han estado, contándonos, y compartiendo, todo lo que han venido trabajando, con sus alumnos. Ahora, sería importante, habilitar, ¿te parece, Gabriel, ya este espacio de diálogo, en la que, puedan ir interactuando, entre ustedes los docentes, y a la vez también, nosotros los equipos, ir haciendo aportes. No sé, Gabriel, marcarnos el tiempo, cuánto nos queda, más o menos, como para. Bueno, ahí, primero que nada, bueno, he estado interactuando, y por ahí, viendo más la parte operativa, pero he estado escuchándolos atentamente, a cada uno de los proyectos, comentarles, como ya sabían, de que, está el equipo de educativa presente, de todas las líneas, que ustedes están trabajando, está el representante, tomando nota, viendo cuáles son, por ahí, las fortalezas, las debilidades, dónde podemos acompañarlos, recién escuchaba, a varias compañeras, y compañeras que están trabajando, y por ahí necesitan algún tipo de articulaciones, interinstitucionales, y bueno, es ahí donde entramos nosotros, como facilitadores de esas gestiones, así que, comentarles que después de este conversatorio, vamos a estar en contacto con cada uno de ustedes, que lo solicite también, para, por ejemplo, recién comentaba la compañera, con el tema del trailer de Tucumán Mascotas, bueno, es una, dentro de lo que es el programa de educativa, nosotros tenemos la línea del mundo animal, y estamos trabajando en articulación, justamente, con la Secretaría General de la Gobernación, con la doctora Pérez, y con todo el equipo de Tucumán Mascotas, así que podemos acompañarlo en esa gestión, honestamente, no conozco cómo estará el tema del trailer en este momento, por todo lo que estamos viviendo, pero, nos comprometemos a acompañarlo con esa gestión, después también con la compañera de la Escuela Jury, que comentó que estaba necesitando por ahí un acompañamiento, desde ya el compromiso de parte mía y de todo el equipo, para acompañarlos en eso. Por otro lado, felicitarlos a cada uno de los proyectos, en un comienzo se aclaró que esto no tenía una intención evaluativa, sino todo lo contrario, la idea es que es aprender, de cada uno de ustedes, son grandes ejemplos, por algo también están acá presentes, son proyectos que se destacan, y en eso quería comentarles que, al finalizar este conversatorio, cada docente que ha participado va a recibir una distinción, por haber estado acá presente, y bueno, esto es la antes sala de lo que sería la Semana del Maestro, ustedes van a poder ver, después de un poco un resumen de todo esto que estamos conversando hoy, durante la semana que viene, así que también invitarlos cuando finalice el conversatorio, quienes quieran hacernos algún tipo de devolución, quieran comentar con quién les ha parecido, cuáles han sido sus, nada, cómo lo han vivido, pueden pasarnos un videíto corto, de 20, 30 segundos, donde nos comenten eso, para poder comunicar después, en las redes, y parte comunicacional del Ministerio de Educación. Por otro lado, agradecer también a los directivos, supervisores que están acá presentes, es muy importante para nosotros su presencia, porque son quienes nos acompañan día a día también, en la institucionalización de estos proyectos ambientales, recién he escuchado una compañera que decía que, justamente, la idea es que cuando por ahí los nombres propios cambien, los proyectos continúan, y creo que de eso se trata, de que logremos institucionalizar los proyectos, que las ideas queden, y que justamente los sueños continúen. Así que, sin mucho más que agregar, que ponerme a disposición, con todo el equipo que está aquí presente, dejo abierto el diálogo, no sé si alguien quiere hacer preguntas, se ha quedado con alguna consulta, algún comentario que quiera hacer, más o menos que tengamos unos 15, 20 minutos, como para respeto de todas las partes, no se extienda tanto, y podamos continuar con cada una de sus actividades. Bueno, queda abierto el micrófono para quien quiera ir a ver también. Disculpe, yo, la docente de la Escuela Amado Nicomé de Jury. Sí, profesor. Yo, en realidad, muy afortunada, de ser partícipe del conversatorio, muy afortunada y orgullosa realmente, me siento del trabajo que han podido realizar mis niños. También siento una gran emoción de que el gobierno me acompañe, porque en realidad, todo, todo lo que hemos podido trabajar durante todo este tiempo, no tenemos nada. La huerta ya no está, la basura, lo que hemos podido lograr, ya no hay. O sea, necesitamos realmente los medios físicos para poder cumplir el proyecto, seguirlo trabajando, es un proyecto que se viene trabajando desde hace muchos años, hace mucho tiempo. Los chicos ya han egresado y se sigue con el trabajo, con otros grupos, pero es necesario para nosotros, es fundamental, tener los medios para poderlo trabajar. ¿Se me escucha? Sí, la escuchamos. Sí, así es. Yo les agradezco infinitamente la oportunidad que me dan de poderme acompañar. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahí. Yo. ¿Me escuchan? La profe de Patrulla Canina, del proyecto Patrulla Canina. Bueno, primero agradecer también el acompañamiento y lo que, estar acá. Quería aclararles que, bueno, por el tema de la pandemia, su mamá mascota no está castrando y, bueno, y las notas con el trailer de castraciones no están tampoco llegando a las ciudades, pero, bueno, es lógico por lo que está pasando. Y, bueno, y le agradecerles también, como dice la colega, de darnos esta oportunidad. La verdad que uno pone mucho, muchas cosas en los proyectos, los niños ponen muchas expectativas, los padres también. Yo soy un amante de los animales, amo profundamente los animales y muchas veces ese sentimiento, no, no muchas veces, sino que ese sentimiento siempre lo he trasladado a mis alumnos y veo como ellos van creciendo y van de año a año y son más grandes y van respetando esto que para mí para mí es tan importante que ellos respeten una vida, un ser vivo. Así que, bueno, quiero agradecer el acompañamiento. Gracias, profe. Y si podemos llegar a traer el trailer a Berrina, sería un sueño cumplir. Muchas gracias. Sí, desde el BAMO, ahí después nos vamos a contactar con vos María para que, bueno, articulemos con el equipo y veamos dentro de las medidas de bioseguridad posibles cuándo podemos estar por ahí con el trailer, pero vamos a hacer toda la gestión y lo vamos a acompañar en eso para cuando sea posible ahí estaremos. Muchas gracias. 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 Solamente quisiera agradecer por el espacio que se nos está brindando a todos los docentes el de poder compartir distintas experiencias y de poder visualizar el trabajo que estamos realizando aparte de esto que nos está sucediendo en el momento difícil de pandemia donde muchos no ven el trabajo que uno está realizando de casa. Agradecer por este espacio. Muchas gracias, profesor. Ahí veo que Julieta está levantando la mano, pero, a ver, fíjate si podés habilitar el micrófono del celular, lo tenés muteado. Hola, hola. Fíjate de habilitar el sonido del celular y no de la compu Julieta, por favor. o no de la compu 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 Hola. Hola, 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 hola. Se acopla porque tenés prendidos los dos micrófonos y deberías habilitar solamente del celular para que la computadora no acople. Lo tenés inhabilitado, fíjate desde el teléfono, sacarle el mute. Bueno, buen día a todos. Hasta que esperamos a Julieta que pueda solucionar su problema. Soy la profesora Marisa Tello de nivel inicial. Quisiera agradecer a ustedes, al equipo de Coatzit, a Florencia, que es nuestra referente, por la convocatoria de los distintos proyectos de nivel inicial y, sobre todo, en este encuentro y en este espacio que se ha proporcionado, donde a través de las pantallas hoy estamos atravesando este difícil, este momento tan especial de todo el país. Felicitar a los docentes, a cada uno, por el intercambio de experiencias que hayan realizado, posibilitando así a nuestros alumnos de los diferentes contextos, ya que es un rico y diverso contexto el que tenemos en nuestra provincia, ampliar esos conocimientos a través de la experiencia que han posibilitado con la huerta, el conocimiento de la, proporcionando ideas e iniciando en la educación ambiental. Es un gran desafío que tenemos porque a través de las familias han posibilitado poder llegar a que las propuestas se concreten y, sobre todo, que se generen y se formen hábitos frente a las diversas situaciones que tenemos a través del medio ambiente. Así que, palabras de agradecimiento y vuelvo a reiterar las felicitaciones a todos los docentes y, en este caso, muy especial al nivel inicial. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Súper, por sus palabras. Ahí veo que la compañera Itatí está pidiendo la mano, está pidiendo la voz, perdón. Hola, sí, ¿me escuchan? Perfecto. Bien. Sí, en primer lugar, agradecer esta oportunidad, sí, de que podamos compartir experiencia con nuestras compañeras, felicitar también a las colegas, a todas las colegas que expusieron sus experiencias muy hermosas, en pro del medio ambiente, qué lindo es formar a los niños desde muy pequeños en esta iniciativa, de que cuiden su medio ambiente, es su casa grande, y qué lindo, otra vez, que pudimos hacer por medio de la virtualidad, porque realmente son experiencias ricas que salieron de aquí y se pudo realizar a través de la virtualidad. Felicitarla a todas y muchas gracias al COASIC por darnos esta oportunidad. Y por último, una necesidad con respecto a mi proyecto, los proyectos de las huertas colgantes, si hay algún técnico, alguna persona que pueda asesorarme un poquito más, porque me gustaría continuar con los chicos. En alguna oportunidad, hace años había comenzado, pero también no había conseguido el asesoramiento técnico, entonces, bueno, si es posible, contactarme con alguien que pueda asesorarme en este tipo de proyectos. Muchísimas gracias. Perfecto, Itatí. Sí, se encuentra conectado Enrique, que es nuestro referente de huertas del programa Educativa, así que luego de la comunicación, perdón, del conversatorio, nos estaremos comunicando con usted para ver cuáles son las necesidades y cómo podemos ir avanzando con el proyecto específico. Así que, con mucho gusto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Anita, veo que también estás levantando la mano, si querés avanzar. Bueno, muchas gracias. Quería más que nada agradecer principalmente a este espacio, porque la verdad es muy productivo poder compartir y conocer las experiencias de otros colegas. Quería agradecer también el apoyo, el asesoramiento de Mariela Jerez del programa Educativa, que siempre está presente en la virtualidad también, pasándonos información, bibliografía, siempre, y también que asistió a la escuela a dar charlas. Gracias, entonces, principalmente su apoyo, el apoyo de nuestra directora, porque nos da el espacio. Hoy en día la educación, con la estructura que hay en los tiempos que hay en las escuelas, por ahí es difícil lograr el espacio para un proyecto que abarque tanto como es la huerta. Y gracias a Dios, nos apoyan con esto, nuestra directora, nos da libertad para emprender cualquier idea que nos surja. Y gracias también, digamos, que se nos propice este tiempo para trabajar interdisciplinariamente como docentes. Sí, porque con la profesora Paola Chin de Tecnología, somos las que estamos trabajando más que nada en lo que es la educación ambiental. Y bueno, es un trabajo que se necesita de mucho apoyo. Por eso, principalmente gracias a ustedes, a la profe Cres y a nuestra directora, que siempre nos apoya. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a vos, Ana. Susana, ahí veo que también estás levantando la mano. Yo también. Si quieres continuar. Gracias. Hola. Hola, hola Susana, sí se escucha. Me escucha. Gracias. Yo solamente quería compartir con ustedes una información con respecto al tema de la huerta y específicamente el programa ProHuerta. Quería comentarles que entre 539.000 huertas de todo el país trabajan bajo apoyo del programa Puerta. De las cuales 10.733 instituciones educativas que incluyen módulos de producción agrológica. Esto como para que tengas en cuenta la información, es algo tan importante de destacar. Y cuando yo escuchaba hablar a las compañeras, realmente el trabajo de todas y cada una es muy valioso. De que necesitan a veces el apoyo de distintas instituciones, distintas organizaciones, para hacerles un poquito más, sea de conocimiento, de materiales, revistas, todo lo que provee, por ejemplo, en este caso, de este programa. También es importante trabajar así de manera articulada. ¿Sí? También yo, por ejemplo, me he contactado con la fundación que se llama Fundación Huerta Niño, que este también es un dato que lo estoy dejando para las compañeras, que lo pueden buscar. Y esa fundación específicamente trabaja con las escuelas, en donde ellos, si bien que el proyecto es viable y se lo puede llevar adelante, finalen el proyecto y lo proveen de todo lo que necesita la institución educativa para hacer la huerta. Ya sea del cercado, de las herramientas, de todo. Bueno, yo lamentablemente, perdón, me quedé en la mitad del camino con respecto al tema, porque era algo que lo había empezado a funcionar el año pasado y ahora ha quedado trunco, pero había alcanzado a armar el proyecto, a presentar el presupuesto de todo lo que necesitaba. Y bueno, es importante destacar eso, de que trabajar en redes, y siempre, por supuesto, agradecer también el apoyo, que es el programa educativo, tanto a la profesora Mariela, como a Alejandro López Arajo, el profesor Elke Vega, que también tuvo la oportunidad de estar en mi escuela y ver el trabajo que se realiza con los chicos. Destacen lo importante que es la colaboración y la presencia de todos y cada uno de ustedes, acompañándonos todos en el momento, ¿sí? Así que, bueno, nada que volverles a las gracias, por permitirme compartir la experiencia, y poder compartir este espacio con todas las compañeras y compañeras, compañeros, donde nos enriquecemos mutuamente de cada una de las experiencias, de cada uno de ellos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Gracias. Mariela, ahí también veo que levantaste las manos. Bueno, sí, desde el programa educativo, yo soy la profesora Mariela Jerez, de la línea de promotores ambientales. Así que quiero felicitar, realmente, espectaculares todos los proyectos, muy emotivos, realmente el trabajo que han venido haciendo, y que han continuado durante esta época de pandemia, que es tan importante que lo hayan podido continuar. Y, sí, la verdad que en algunos casos es más complicado, y por ahí la escuchaba a la colega de la Escuela Jury, que uno ve que, digamos, no se dan las cosas, pero no hay que bajar los brazos, siempre hay que continuar. Eso es, digamos, la palabra esa de aliento que ustedes tienen que tener siempre, y que no se preocupen, ya vamos a trabajarlo, ya vamos a ver cómo se puede ayudar. Y a todos los proyectos también, a todo el resto de los proyectos, nosotros, bueno, tenderles esa mano, y que nos vamos a contactar para seguirlo trabajando. Solamente quería saludarlos y felicitarlos, y que le hagan extensivo a sus alumnos, porque, en realidad, ellos son los protagonistas, porque son los que trabajan, los que hacen, los que van haciendo ese trabajo con las experiencias estas de investigación en las escuelas, con cada proyecto. Así que, bueno, gracias, me ha encantado participar de este espacio, y, bueno, a seguir adelante, a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mayela. ¿Gabriel? Sí. Sí, me gustaría agregar, sumarme, digamos, a poder incorporar un poco, digamos, lo que me ha parecido el conversatorio. Quería agregar, sobre todo lo que han estado diciendo, mis felicitaciones, mi agradecimiento hacia todos por haber hecho posible este intercambio de experiencias, que realmente ha sido un proceso muy rico de retroalimentación. Creo que todos hemos aprendido de las experiencias de cada uno desde el lugar en el que nos toca ocupar, ¿no? Para poder hacer lo posible. La verdad que es muy grato poder observar y poder compartir cómo en esta situación de educación a distancia se está sosteniendo el derecho a la educación de los chicos, el acompañamiento de las familias, la contextualización de los trabajos, porque cada trabajo ha podido hacerlo desde la realidad de los chicos. Justamente una de las premisas de la educación a distancia es poder hacer que la mirada del educador se vuelva al hogar y tratar de encontrar ese mundo que hay en la casa, estímulos para poder enseñarles y para poder sacar de ahí ideas que sean del interés de los chicos y de las familias y que eso vuelva, digamos, en beneficio de ellos. En este caso, como es la alimentación, la autoproducción de alimentos, el cuidado del medio ambiente, es decir, temáticas que son altamente positivas y necesarias y que están, digamos, en el entorno y que son viables de realizarlas en la medida de lo posible en esta situación de pandemia. Así que, bueno, agradecerles a todos, felicitarlos nuevamente y realmente es un orgullo para nuestra provincia contar con docentes tan responsables, tan pasionales, como digo yo, porque aman lo que hacen y poder no soltarle la mano a las familias. Gracias, Florencia. Gracias. Ahí la profe María Laura estaba pidiendo la palabra. Sí, ¿me escuchan? Sí, yo, ante todo, siempre soy una persona muy agradecida. Agradezco el espacio, el apoyo también del ministerio para todos los docentes, que se valore también el trabajo docente. Valoramos y agradecemos también el trabajo de la familia y quería felicitar también porque me ha gustado muchísimo el proyecto de la profesora de la escuela jury con el tema del maltrato animal. Así que, bueno, agradecida, agradecida a todos. Y en el tema de, bueno, que tenía mi proyecto, el de hacemos una huerta en casa, que fue, la verdad, que fue muy provechoso para la familia, es poder contactarme también con alguien de INTA porque, bueno, en la invernada no estaban, no tienen las semillitas de estación, así que, bueno, ese sería mi pedido simplemente y reitero el agradecimiento a todos, a la profesora Florencia Dragón, a la supervisora Marisa Tello y, bueno, a mi directora también, a la profesora María Morel y, por sobre todo, a la familia, a la familia, porque en este tiempo de pandemia la verdad es que se han conectado, están trabajando y la alegría, aparte de los chicos, de trabajar en algo que los rodea y conocer y redescubrir el ambiente natural. Así que, agradecida, agradecida a todos. Así que, un saludo y muchas gracias. Gracias, María Laura. Muchas gracias. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra? Bueno, yo también quería agregar una cosa del proyecto de energía renovable del profesor Rafael, que después nos vamos a poner en contacto con él para conectarlo con la gente del CIDEP, que están trabajando muy bien el tema de energía renovable para poder acompañarlo y si necesitan algún tipo de asesoramiento, ponernos en contacto con ese equipo. Así que, a disposición también con eso. Bueno, ¿se escucha? ¿Hola? ¿Se me escucha? Se escucha medio cortado, quizás ahí, no sé si es mi internet, pero... A ver, ¿ahí se me escucha un poquito mejor? Ahí sí. Ah, bueno, apagué la cámara. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el apoyo. La verdad que siempre me sentí muy acompañado en esta tarea, siempre poniéndose en contacto conmigo, invitándome a eventos, ofreciéndome ayuda. La verdad que muy bien, muy bien. Además, esta experiencia realmente es muy favorable. Acá uno puede escuchar las distintas opiniones y sobre todo ver las ganas que tienen los compañeros de trabajar y también, repito, el acompañamiento. Es importante, es fundamental. Aparte, me acaban de mandar también un certificado. Muy bueno. La verdad que uno se siente con ganas al recibir este tipo de participaciones y bueno, la verdad que no me quiero desplegar mucho pero quiero desde mi lugar y desde mi escuela, de toda mi comunidad educativa, agradecerles a todos. Y bueno, muchas gracias. Buenísimo, Rafa. Entonces, quedamos en contacto a posterior. Muchas gracias. Si hay algún compañero o compañera más que esté levantando la mano no llego a verlos a todos juntos pero con la duda si alguien quiere hacer uso puede habilitar su micrófono. Bueno, veo que ya estamos entonces más o menos redondeando el tiempo para el respeto de todas las partes. Si le parece vamos cerrando. Yo simplemente agradecer el tiempo de cada uno de ustedes, la dedicación, la pasión, como decía por ahí una compañera. quedamos a disposición de cada uno de ustedes. Tenemos los contactos de ustedes, tienen los nuestros. Si por ahí se necesitan comunicar con algún proyecto en particular de los que han estado hablando también podemos hacer de nexos. Recuerden que nuestra función también es el acompañamiento interinstitucional así que si necesitan hacer algún tipo de gestiones o lo que fuera en ese sentido también estamos para acompañarlos, hacer su tratamiento técnico también. Bueno, dentro de lo que esté en nuestras posibilidades, total entrega hacia ustedes. Así que bueno, sin mucho más agradecerles y comentarles que bueno, este va a ser el primero de un ciclo de diálogos porque también de alguna manera si bien se vienen haciendo distintos conversatorios. Para nosotros esto es como una especie de prueba piloto también porque es una manera de reinventarnos en estos tiempos que estamos viviendo. Queremos estar cerca de cada uno de los proyectos de cada uno de ustedes y por ahí por todo lo que estamos viviendo se nos complica hacerlo de manera presencial o física. Nada reemplaza lo presencial por ahí se nos complica la conectividad es como un poco más frío siempre por medio de una pantalla pero eso no quita el aprecio y el respeto que tenemos hacia cada uno de ustedes así que bueno muchas gracias por haber participado. Por mi parte también quiero agradecer por todo este espacio o sea por haber participado ustedes queridos colegas docentes por haber estado presente al igual que los supervisores y los directivos que también acompañan fuertemente todo el trabajo que venimos haciendo desde las distintas áreas de nuestro Ministerio de Educación reiterar las felicitaciones para todos los colegas docentes porque realmente en cada espacio en cada oportunidad que tenemos para compartir y para escucharlos realmente ponen en evidencia cómo trabajan frente a la adversidad y frente a todos esos desafíos actuales así que realmente como bien decía hace un momento Florencia son un orgullo y realmente así lo sentimos todos y los animamos a seguir trabajando y por supuesto de nuestra parte de parte de los equipos del equipo del programa educativo los compañeros acá los colegas del equipo técnico con los cuales hemos trabajado de manera articulada y hoy hemos podido concretar este espacio para ustedes hoy hemos podido realmente disfrutar de escucharlo de todo esto que ustedes han estado compartiendo toda nuestra predisposición y siempre nuestro sentir es sumar acompañarlos y fortalecer todo lo que vienen haciendo y particularmente desde el equipo COASID seguir animándolos y propiciando este trabajo en proyectos de investigación escolar siempre como una herramienta más para la optimización de los aprendizajes y particularmente en estos tiempos como una oportunidad para la continuidad pedagógica así que muchas gracias de nuevo gracias Gabriel gracias a todo el equipo educativo y felicitaciones y mi agradecimiento también a los compañeros del equipo COASID que han estado sumándose de una u otra manera y para que hoy podamos estar compartiendo este espacio y finalmente cerrando así de esta manera a todos muy contentos puesto que ha sido algo muy satisfactorio así que gracias de nuevo hasta luego y que tengan una muy buena semana del maestro la semana que viene que tengan un muy buen fin de semana y estamos en contacto esto es un inicio no es algo que empieza y termina sino es un proceso que estamos iniciando hoy así que bueno a disposición de cada uno de ustedes muchas gracias por su tiempo gracias 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 a todos buen fin de semana chao